La mejora en el plan maestro de abastecimiento de agua potable para Bogotá y 11 municipios de Cundinamarca se encuentra suspendida. Según la Contraloría Distrital, el avance de la obra de ampliación de la planta, Francisco Bessner, está a la mitad de su construcción. El objetivo de la obra de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es ampliar en 33% la capacidad de captación de aguas provenientes del sistema Chingaza, pasar de 16 a 24 paneles de filtración y abastecer el 70% del agua de Bogotá y 11 municipios de Cundinamarca. Una obra que desde febrero no se retoma, está completamente abandonada de acuerdo a lo que nos está informando la empresa. Una obra que en este momento, de acuerdo al cronograma, debía llevar un nivel de avance del 81% y solo se está reportando el 40%. Según la inspección de la Contraloría Distrital, se encuentran en riesgo recursos que podrían llegar a no ejecutarse. Este es un proyecto que inicialmente se contrató en el año 2017, en diciembre del 2017, por 93 mil millones más 5.7 millones de dólares, de los cuales a la fecha se han girado 53 mil millones y 2 millones de dólares. Uno de los principales problemas es que a pesar de que se ha intentado reiniciar la obra, desde el 15 de febrero no se tiene respuesta por parte del contratista a cargo, consorcio EPIC-PTFW, integrado por Ingeniería Eggman, empresa brasilera con presencia en Colombia, que tiene el 45% de participación, proyectos de ingeniería y servicios para el medio ambiente limitada, con 30% de participación, e Ingecol S.A. con 25% de participación. Será un tema que lo incluiremos en nuestros procesos auditores o estamos evaluando si aperturamos una indagación preliminar, adicionalmente a eso haremos una mesa de seguimiento. La Contraloría Distrital espera adelantar otras evaluaciones para garantizar la inversión correcta de los recursos. son states ذلك. loseyes ts